muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el ministro de trabajo luis miguel de cans afirmó que el país tiene más empleos formales de los que tenía antes del inicio de la pandemia del cobi 19 durante una rueda de prensa en el palacio nacional cans dijo que los registros de la tesorería de la seguridad social tss confirman el aumento específicamente indica que la tss a febrero del 2020 registraba un millón 494 mil 470 trabajadores en empleo formales del sector privado y que al cierre del 2021 esta misma base de datos mostraba que existen registrados un millón 530 mil 832 trabajadores en empleos formales del sector privado gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias